Yo creo que a nadie le queda duda que México es un lugar donde las bellezas naturales abundan. Las cascadas, estas caídas de agua que a todos nos impresionan, que están por todo el país, de norte a sur. El velo de novia, las cascadas de agua azul en Chiapas que son bellísimas. Impresionantes estas imágenes, ¿no? Miren nada más estos cuerpos de agua. Qué belleza en la selva, esta por ahí en San Luis Potosí. Pero estas, estas son un lujo. Estas son las cascadas del metro de la Ciudad de México. Una belleza, una verdadera belleza. Envidia de propios y ajenos en Río de los Remedios. Verdaderas cascadas dentro de la estación de Río de los Remedios en la Ciudad de México. El metro de la Ciudad de México que subió su tarifa para mejorar el servicio que provocó esta movilización del posmesalto y que dijeron que era porque le iba bien a todos con ello. Pues ahí están sus cascadas. Ridículo lo que pasa.